Me gusta mucho el concepto ecológico, para no dañar la naturaleza y el ecosistema. Se siente fresco y pues es rico tener el agua, la piscina ahí abajito y escucharla. Me parece lindo. En Tulum hay una energía muy bonita y se siente mucha paz. Mágico y la gente es chévere y tiene mucha buena vibra. ¡Hola! Estoy feliz, estoy feliz. Y voy a tomar mucho ayuda para venir a dormir aquí mañana. Gracias. 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 Gracias.